ahi esta, ahi esta, que onda, que onda los pibes, me escuchan, a la mierda, la puta que me pario aqui cabe uno mas, el de la moto quien es, duro, duro, explicale mateos de camino, sube el coche, sube el coche y deja la moto explicale lo que es siete, vamos a ir para el norte, si vamos para el norte, que saca esa marca entonces escuchame Pit, no estuviste hace un par de meses, pero nosotros caimos presos, nos armamos un quilombo, nos traicionaron, nos dejaron tirados me estabas contando todo eso, hubo el toma jugo compañero, la peor, mal ahí, volo, estaba re cenicienta yo, dormí una banda y lo mas importante soy yo, no? es broma, es broma si, Katia, esta era mi guatia ahora es la guatia de Carlito nooo, Carlito, me comé todas las sobras hola bueno, bien, bien, bien ahí, Katia, te felicito por comerte a Carlos, loco, no sabés lo que... lo que pasa ir vosotros primero y que Katia os diga mas o menos a ver si se recuerda a algún sitio o algo ah, sí ponme ubicación Katia de mas o menos donde crees que están eh, pero... ¿Quieres que conduzca yo mejor? eh, claro, yo diría que sí sí, porque si no... Katia, recién estaba con tus hermanitos yo y les dije que una vez tuve una cita con vos eh, pero que hermanitos esos hermanitos no tenés dos hermanos vos que son dos enanos asesinos que andan con AK-47 o volando... no, ellos son los hijos de Igor y bueno, esta no es la hija de Igor nooo como que no, si yo me acuerdo que quería sexo con ella porque era la hija de un mafiojo no, era rubia, pelotudo pero, ¿y esta entonces quién es? ah, baja Katia, baja, 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 Katia ¿qué pasa? le de las llaves porque si no... ay, no perdón, así sin querer nooo, la estás robando a ver, ojalá lo arranques a ver, nos veremos no me la conté que había engañado toda mi vida y pensé que era la hija de Igor esta nooo si nos engañó a todos no es la hija de Igor era la que estaba saliendo con... nooo ah, era la novia el Fedor ahhh la novia tampoco la novia de Fedor vente, vente mirá vos, pero todo se llama parecido boludo, Igor, Fedor, Virgor Katia andale el otro... también Bergar, Bogtan bueno bueno, entonces viene ahí que ahora somos todos amigos y podemos matar sin tener problemas así que a matar ¿a quién vamos a matar muchachos? ustedes saben que ustedes chinglan y yo soy un soldado pues vamos como explico la situación el otro día nos traicionaron me dijeron, ¿no? que fue la maldita Cindy ah, te dijeron, Cindy ya no está con nosotros sí, jugo, toma jugo, sí, sí qué hija de puta, eh decir que no estaba yo porque le cortaba las piernas y... y la hacía correr después no sé cómo... y ayudamos a unas personas que... que no nos ayudan no nos ayudaron después a el grupo de... un grupo como... como está... solo conocemos a Cosito y Mari Carmen y Lina y Lina también ah, yo conozco a Lina esa me la chamullé una vez y a María Carmen también me la chamullé y a Cosito a toda la ciudad, a toda Marbello claro, es que te chamullaste a todos a Katia aquí a nuestro lado también a mí no, fue a Matías al final ah, vos te chamullé estás loca por mí vos Katia, pero... te gustó más el otro, el peladito, el Carlito pero está bien, yo no tengo rencores es que la tiene más grande, ¿sabes? naaaah lo único que te puede aceptar de él es que dispara mejor pero como dice el Dalai Lama tengo alta pija parada eso dijo Dalai Lama en 1975 espero que lo hayan leído en el libro que se llama los peruanos también tienen sentimientos ah, ese libro es broma, eh, no se la he visto aún por si acaso ¿cómo que no? ehhh estás durmiendo, Katia ¿qué pasa? ¿cómo no le va a ver? ¿cómo no se la viste, Carlito? no, no, no sé cerrá tímido, cerrá una persona tímida ¿qué va a ser tímido? si lo único que le importa es la fiesta y la puta ¿cómo va a ser tímido? sí eso no te lo creo no te la crees ni vos, Katia, dale Katia, ya te mandaron cumbia te mandaron tanta cumbia que hasta te sabe la discografía del retutu Katia, no me chamullé te mandaron tanta cumbia que tenia un póster del polaco en tu pieza Katia, dale a mi no me menta Katia, es que arraso bueno, no iba a acabar la frase pero Katia, sos muy algo te dormí escuchando el tema de Pablito Lecano Katia, dale Katia, a mi no me vas a decir que no te mandaron cumbia Katia, sos muy voy a decirlo no lo digas no lo digas ay! Katia! no! no lo digas, no lo digas ¿qué está pasando? que put** que no! no lo dijo no lo dijo jodo ahora lo digo con Flor no has llamado tu put** no! para nada has dicho fruta no, no, dije Katia escucha me no discuta vos Vos contigo misma no discutas O sea tenés que pensar más en vos Y menos en los demás porque son muy buena gente vos Tenemos ese temita Pit Por un lado Que ahora tenemos que sacar información En el norte dice Katia que Que recuerda un poco saber dónde estaban Estas nuevas gente Que no sabemos dónde están Entonces tenemos que sacar información de esto Por otro lado, el policía Guerrero El otro día estaba merodeando en nuestro barrio Estaba sacando información ¿Cómo Guerrero? Pero ese me caía bien Te caía No me la conté que vamos a tener que matar a Guerrero Así es No lo sé Vamos a ver qué mierda En realidad yo quiero saber por qué estaba merodeando el barrio Por qué tiró un par de tiros Mirá, está rato Si fue así Yo voy a ser culpable de abrirle la panza A ese gasto de mierda No sabes muchachos, tengo una buena noticia ¿Qué buena noticia? Me hicieron mi primer Petrov ¿Eso qué es? Vamos Se comió todo el niño 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 Se lo trago Se lo trago Sí, en el estacionamiento ¿Qué golo? No Enfrente a todo Sí Enfrente a la maldita ley O sea que básicamente me cagué en la ley ¿Me escucháis? Se que era por esta zona cerca Pero ahora mismo no me acuerdo en qué parte ¿Cómo? ¿Y te la chuparon? Os digo cómo es Es como una casita Pequena Un sitio donde hay pollos Se la guió por los huevos Los testículos Me succionó Me succionó a los niños Oh Perfecto Te acarició la bolsa Bien fuerte la bolsa de niños ¿Sabes cómo le dicen? Le dicen OVNI en orfanato Porque succiona a los niños Es muy rebuscado ¿No? Es buena Es buena Fue buena Fue buena Pero para ser frita Fue buena o no ¿Qué decir Luzo? ¿Entendés? Es graciosa Sí OVNI en orfanato Porque succiona Sí Porque los abduce Con la boca Porque los abduce Exacto Vete rayos Lázar La boca Los abduce Sí Los digierres después O lo escupe ¿Qué hace? Exacto Exacto No, no Después Lo saborea como gourmet Ahí hay una cosa de pollo En izquierda ¿Lo ves? ¿Un cartel de pollo? Ah, no, no Es un cartel Es A ver Es como una casa Pero es que Sé que está un poco alejada Pero se tendría que ver Digo yo Pero mira Mira Si doblas a la derecha Hay un cartel de pollo Quizá en ese cartel Dicen dónde Tipo Atrás, atrás, atrás Capaz que en ese cartel Dice dónde venden pollo Dice a 500 metros Claro A 500 metros A 300 metros A la izquierda A la derecha Claro Pero sería como Un restaurante ¿No? No creo que sea un gallinero A ver Ah, un gallinero Claro Ah, bueno Es que tiene un lugar de pollo Eh, un gallinero Vamos a la cancha de River Hay una banda de gallina puta Ahí Eh, boca, boca, boca La prendemos fue La boca Vamos a ver Rive la concha de tu madre Rive la concha de tu madre Vamos a ver Qué hay por aquí Oye, Matías ¿Dónde está Roberta? Roberta se fue A un viaje espiritual Amigo Por un par de días Y bueno Después de Están follando por ahí No, me digan Si, es la verdad La última vez que la me ha Se fue a un viaje espiritual ¿Sabes cómo? Se comió todo el espíritu No 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 me digan eso Yo creo que ahora Ahora mismo Se la levanta con el entorno de la ilama No Muchillo, por favor Yo estoy buscando la casita Y me están diciendo Que Roberta me está metiendo en los cuerdos Pará, la casita o la cosita Tum, tum Psss Muy malo, ¿no? Matías, no pasa nada ¿Me escucháis, no? Sí Te escuchamos, Katia ¿Cómo no escuchar tu voz angelica? ¿Pero no visteis una moto roja Y parecía cosita O era la imaginación mía? Ah, yo no sé nada Pero para, para ¿Qué habéis visto, gente? Pará, pará ¿Con cosita está todo mal o está todo bien? No, está todo muy mal Ah, entonces avísame Poco la maca, boludo Hola No sé qué haces Pará, déjame bajar un segundito ¿Quién? ¿Yo o quién? Ahí está preparado Che, me desaparecieron Sube, sube Me desaparecieron los cargadores ¿Nadie tiene un cargador? Creo que yo, pero Ah, no, me lo contéis No, yo tengo No, pero amigo Yo sí tengo Literal tenía 10 recién Me lo dieron los niños asesinos Yo tengo Yo tengo a ahorrar Te doy ¿Me escucháis? ¿La radio? Vale, creo que hemos visto A ellos No sé Si me equivoco Pero había uno en moto Y parecía cosita Pero no estoy seguro ¿Eh? Y se los vemos ¿Qué hacemos? Pues... Sí, os paso la ubicación ¿A quién? Bueno, porque lo pasé Alguien de aquí Yo soy todo oreja, muchacho A mí me dice Matá eso Y yo lo mato Corta la bocha No pregunto Sí, pero te pasaría ubicación Pero no tengo tu teléfono Ahí la pasé Ahí la pasé Vale, que se pica ¿Qué te truco? Che, la policía No me pare de tirar onda Creo que es ¿Cómo dices? ¿Tirra onda? Ah, después tengo evento ¿Cuál policía? La policía Tiros por aquí ¿Hay gente por ahí? ¿Dices? No, no, creo que es aquí Por aquí he escuchado Por aquí he escuchado tiros ¿Cómo se fue? Tiro, tiro, tiro Puñalada, puñalada Tiro, tiro, tiro Tengo ubicación de dos tiros O sea, no tenemos gasolina Tenemos tiros de gasolinerra Muchachos Me van a cagar a pedo Con una situación Que me acabo de dar cuenta Pero me acabo de ver el bolsillo Y no tengo máscara ¿Cómo no vas a tener máscara? Así eso Nunca se pierde Por donde se me da gasolina Hay una gasolina, amigo Hay una gasolina aquí en frente En el KG Na gana, po, ya el maní Y encima está tu novio en el auto Sígueme Que no había No tuya Vemos por aquí, ¿no? No sé Había gente aquí O no son ellos Y tú, Katia Te estás follando a Carlos ¿Qué cosas le haces? ¿Qué? ¿Pero qué cojones dices? No sé Hay confianza Somos una familia Somos confianza O sea, vos preguntá ¿Qué te gusta más? Por el culo, culo, culo Por la boca, boca, boca Eso sean unos paletos A ver, enfrente Enfrente hay una gasolinera ¿Qué te dice? Pero había un... Hostia Nos hemos quedado sin gasolina Enfrente aquí Aquí, aquí llegáis Hay una señora aquí Salí a volar Me quité la mitad del chaleco La concha de la vieja De nadie Me aguanto el respeto mutuo Entre amigos Pero ponte el cinturrón ¿Vas asustar? Pero no creo que hay Durre mucho, ¿eh? Che, ¿tienen cargadores ahí Pa' pit? Sí, ahorra te doy Cuando pasemos Yo creo que tengo Ahora, sí, tengo Te doy Ok, ok A la derecha, a la derecha A la derecha A la derecha Sí, 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 sí Derecha, derecha Derecha Matar, 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 matar Matar, matar Ya saben Ah, vamos a lanzar gasolino Ahora te doy Nada, mejor que fumase un porro Acá en la gasolinera No, pará Carlitos Vamos a plantar todo Nada, más seguro Que fumase un buen porro En la gasolinera ¿Qué onda, Carlos? Mira, dime Wow ¿Qué onda, papá? Se escucharon tiros Por allá al fondo Por donde mandó ubicación Al otro lado del lago Mira, dime No escucho nada Guara, guara Vaya, saca ¿Quién es? No la conozco Sí me conoces Pero llevo una peluca Ah, mirá vos ¿Cómo? ¿Cómo saltó la Chaffee ruso? Tenía peluca al final No me la conté Que tenía manija Chibro ¿No has visto el nuevo pelo del ruso? No Pues debería Pero deja de fumar acá cerca De los surtidores Mira, mira Es tremendo Al duro no le gusta Pero al duro no sabe De fachas Buena Al duro solo sabe Falopas Che Me llevaste a una tienda Si me pongo la mano ¿A la esquina? Vamos, vamos Una locura Dejá de hacer eso Dejá de hacer eso Che, ruso Estoy armando energía Para este fin de semana Eh, pará Carlito No sabe lo que me pasó Y me hicieron mi primer Petrov Oh, qué lindo Olvidá Se tragó ¿Qué te sabe el Petrov? Se tragó Se tragó Todos los pibes, pibes, pibes Por la boca ¡Oca, boca! ¡Oca, boca! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ah, maravilloso! Sí, fue mejor Confirme La invitación Va a ser tremenda ¿Dónde estamos? Vamos, chicos Joder, me da una rabia Porque sé que era por aquí Pero No sé en qué punto exacto ¿Sabes? Bueno, bueno Vamos a una tienda de ropa Aquí al lado Que Pete no tiene máscara Pete, comprate una máscara Bien Sí Vale, vale Una que tape todas mis inseguridades Mi rey ¿Sabes? Esa barbilla hay que taparla ¿Qué hace para 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 para? Dale, 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 dale Da, dale, 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 dale buca Dale, bo... Dale, boca, boca, dale, boca, dale Dale... Boca, dale, boca, boca, dale Boca, boca, boca Boca, boca Hasta en Rusia pega boquita Claro, claro En el alma Y envuelta en el corazón Mirá esa que te acabo de decir Che, pero escuchame una cosa A ver, ahí atrás la tienda Ah Eh... Entonces, estos tipos Están en Sandy O están en... O en Paleto No entendí eso Yo tampoco, pero ella sabe Mierda, cómprate una máscara más facciara posible Si No se diga más, su deseo son órdenes jefe Yo voy a ver si me cambio A ver No te sesionaré, Matías No te sesionaré Nunca, padre Uh, una barba falsa Nadie lo sospecharía ¿Puedo decir que la de Papá Noel va para repartir un par de regalos a los niños que se portan mal? Me parece muy bien, la verdad Uh, mirá Esta me queda re bien por cornudo hijo de puta No, me digas que te metieron los cuernos vos también Sí, compañero Ya, Miranda no está más en mi vida, compa No me digas eso Este, este soy yo Después de lo que me hizo Miranda A ver A mí hay una A mí hay una que siempre que me ve me quema la ropa, amigo No te voy a mentir Tengo un fetiche un poco raro con ella ¿Te quema la ropa? Pero... Te me quema la ropa Me ve y me quema la ropa Pero aparentemente le echaron de la policía Price se llama ¿Price? Ah, esa quería sexo antes Sí ¿Quién no quería sexo? Igual esa es la pregunta Uh, mirá el cabeza de la balsa McLean Tengo que tener una bien facherita Uh, mirá modo diablos ¿Querés? Yo creo que va muy bien Bueno, el tema está bastante raro esa mina, boludo Porque ahora se fue la policía Y no me para de mandar mensajes Sabiendo que estoy de novio O queriendo cogerme Literalmente Y tenés que tener cuidado Como dice el dicho Un hombre muy sabio dijo Si una policía te habla Es porque te quiere investigar Quieres asesinar a toda tu banda Para sacar tu información Y después... Atento que hay disparos Creo que fue el Dalai Lama Voy a tomarte ese consejo mío Sí Hay que tener cuidado Uy, un duende Sí, lo confío en la policía La de Duende Pablo La de Duende Pablo Uy, ese canal de Twitch Yo lo conozco ¿Vos lo ves? A la noche Sí, me parece un pelotudo La Lay Night Nooooo Como un pelotudo No me lo bajes así Que a mí me gusta No, no es un pelotudo ese chabón A mí me gusta ¿Qué estás diciendo? El otro día estaba en un asadito Con gente re copada Faltaba un tal lead kill ahí Ah, sí, mirá vos Como nos lo invitaron, boludo Ahora... Como nos lo invitaron Pasa que ese chabón está re pegado ¿Entendés? Está en Miami, me parece No sé Se fue a dar Se fue a dar la vacuna allá Y dejó a los amigos Mirá vos, boludo Mirá vos No, pará Esta es la de payaso Barre conmigo Mirá un payaso con felo fucsia Sí Eso va, eh Eso va, eh Eso va bien No, no tengo dinero La puta que te parió No me girás un par de pelotas No, tomá, tomá Sí Mirá vos Así que se hicieron un asadito Y no me invitaron, boludo De darle que tal A concharle Cuando llegue nos rompemos ese asadito De una perro Ponete la máscara Uf, amigo, estoy gangstersísimo ¿Qué les parece? Combinado hasta la máscara Joder, guapísimo Facerro Tremendo Te cabió a la mujer Eso significa que quiere hoy Pumba, pumba, pumba Y para la que pumba, pumba Che, quiero que escuchara un tiro por ahí, ¿no? Un tiro, vamos a ver Uf, pará, ¿por qué no me dan los caras de la radio? No, escuchás de la radio Sube, payaso Ahora voy a cargar la pistola Ah, te descarga torres, entonces Pit Sí, pero poquitos Tengo 60 balas ¿Querés dame uno más, dos más? Voy a ver si tengo Un poquito más para la izquierda A ver si ve algo Muchachos, encontramos una granja donde se están cagando a tiro Estamos viendo a ver si se ve algo ¿Qué dices? Pasar ubicación Claro, para comer la zanahoria Tú entiendes Pasar ubicación Mande al Mati Vengan Tranqui Tranqui, panqui Hijo Atahualpa Tratemos de no levantar sospechas llegando allá Qué buena esa, amigo Tranqui, panqui, hijo Atahualpa ¿Entendés? Atahualpa, chupanqui Entendés, el chabón andaba siempre tranqui No somos un coche que Cuatro por cuatro ¿Quién caras que hay por aquí? Contejado el tipo No vi nada Sí, veo una arriba Dime, profundo Lo arregle yo, no va a pasar como el otro día, tío Estás barriendo por el techo Tirando tiro Lo he sacado ¿Y qué pasa? Ah, pues yo tengo un amigo que compras de esos Pues yo luego te las compro y luego se las vendo Me voy a acercar acá enfrente Luego hablamos La colinita que está acá enfrente Ope, el barro, eh, que no nos vean ¿Qué estamos buscando, bardo, no, muchachos? ¿Estamos buscando quilombo a un par de giles? Sí, no, no, no No me da la información Aparentemente lo de esta, lo de la rotonda se moveron para acá Creo que es de allí Sí, me avisan si hay de útil Pero creo que acá no me va a ver ¿Y qué pasa con Cindy? Cindy, digamos, de que se confundió No sé por qué me viene en chancreta ¿Cómo que se confundió? No me vengas a esta ubicación todavía, eh Me he pasado la ubicación de nuevo Simplemente para mostrar Me volví uno con la calle Aguante la delincuencia Tigo, esto puede ser cualquier persona, eh O sea, que se estén dando de estos aquí Boca, boca, boca Es verdad que según lo que nos dijeron los mecánicos Bueno Justo en frente hay una aerolínea Es como una especie de aeropuerto Donde fumigan todos estos campos Y fueron unos tíos con armas largas a dispararles a ellos Y no se acuerdan de nada Entonces supongo que los bajaron Entonces igual Podría que ser que tuvieran algo que ver No lo tengo muy claro Che, vaya, eh, Ruso La ubicación que te pasé Es donde está en este momento Hugo Antes de llegar anda muy lento Escuchate, apaga la luz Es lo que están dando de los perros aquí Sin levantar Sin levantar sospecha La luz ya la vez apagada, ¿verdad? Despacio, despacio Es de acá, despacio Sí, sí, sí Despacio, despacio acá No puede nada, no Estoy subiendo acá La planta eléctrica esta que está a la izquierda Fíjate, están acá Están acá, están acá Dale, que se pica A ver si puedo pegar algo No, voy a darse de hostias Igual han pasado algo, eh Yo creo que hoy me compro el cual No, boludo O al dupsta Vale, cuidado, eh Cuidado que os van a ver, eh Seguir, seguir, seguir Sí, sí Porque el ruso le digo que Se ha desimulado Y se mete por el medio de la colina Es medio pelotudo, la verdad Sí, la verdad La ubicación Gente arriba Y te di la ubicación A Mati que no vienes aquí Dos personas Uno arriba, otro abajo Vestido de negro Desde aquí no nos ve nada Yo creo que no nos ve nadie De acá, eh Somos una camioneta negra En el medio de una montaña Nadie sospecharía Claro Por tiros Están disparando Unos tipos de negro arriba Tirándose Sí, sí, lo veo Acabo de verlo Hay que se pica Otro no se está prendiendo Creo que son Creo que son Bolas de airsoft, eh Porque la tipa ha caído al suelo Por la vuelta a levantarse Están vestidos de Blanco y negro Uno Todos de negro Todos de negro Todos de negro Espera, una semilla Creo que son bolas de airsoft, eh A ver, ¿qué saco? El aire comprimido igual suena mucho Una tía ha caído al suelo pero se ha levantado de nuevo A ver, espera A ver, espera, cojo Una semilla Veinte de fertilizantes y una maceta Se están tirando con Recortada Sí Gente en la puerta Se hacen Usamos el celular Vamos a ver Estos son los pibes, ¿no? Realmente no podemos hacer nada ahí, eh O sea, no vamos a entrar ahí dentro a hacer nada O sea, eso no nos incumbe en absoluto Voy a meter el agua siempre ante el coche, ¿vale? Dale, Hugo, toma el jugo Eso ya te voy viendo, eh ¿Dónde está el auto? Hola Veo una persona en una casa Hay un tipo en la puerta Dos personas saliendo de la casa A ver, una semilla Una maceta Cuidado, eh Cuidado, eh Ahí sabemos que hay gente Pero... ¿Cómo hacemos para... ¿Quiénes son? Pues podemos simplemente esperar a que... Ah, ¿dónde está el amigo? O algo, no sé O sea, esperar a que saliesen y lo llevamos El coche, eh, Baldo Yo lo veo Y... Oye, ¿de dónde lo has sacao...? Dame... ¿Dónde lo has puesto? Bueno, hacer eso, vigilar Resentear vos Agustín, gracias por el subiro, algún problema No vas de rosa todo, coño No vas de rosa... No vas de rosa... Adiós, ¿por qué me mandas ubicación? Nada, yo me iría... Yo me iría... Yo me iría de aquí Pero... Yo me iría... Me iría de aquí, eh Ya os digo, no... Creo que no vamos a sacar nada de aquí Dice que no saco nada... Después irás a pedir un vaso de leche Con vaso de Roberta en las noches Eh... No sé si os sigues... Están andando de hostias ahí... Si lo más aceptado es... Eh... Veo gente dentro de la casa ¿Dentro de la casa? ¿Quién estás dentro? ¿Eres tú la que está en el tejado? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, no... Yo estoy fuera... Yo estoy fuera... No la veo... ¿Cómo no vas a ver la casa? ¿Cuál casa es, boludo? ¿El granero ese, no? La... El granero rojo... El piso de arriba y en el piso de abajo La casa gris, de al lado Hay alguien en el... En el balcón... Si, hay alguien en el balcón... WTF... ¿Cómo mierda ven eso, amigos? ¿En el tejado? Eh... Con el teléfono No, no, lo estoy viendo... Estoy con el teléfono todo... Pero no... Ah, ahí está... Ahí lo veo... Sí, sí, sí... Le di el piecito... Está en el techo... Sí, yo creo que si miran pa' la colina Y ven cinco cabezas... Van a pensar dos cosas... Sí, sí, sí... O que están viendo a Diglett... Y los pokémones... O que son cinco pelotudos... Mirando por el teléfono al mismo tiempo... Del mismo lugar... Exactamente... Así es que... Uff... Yo piro lo mismo, loco, eh... Yo me estaría yendo lentamente... A un lugar más secreto... Como por ejemplo... La cama, bebé... ¿Qué te parece con esa playboy? ¿Eh? ¿Te pensás que yo... Respeto a Carlos? Yo que había que plantar un par de personas... Con vehículos... A ver... Mira, vení... Hugo, vení... Sí, pero hay que darse prisa... Que a la que amanezca... Se nos verra más... Tendremos que irnos antes de que amanezca... Quédate en lo que amanece... Pa' ir comiéndote toda... Y no se olvida... Fue la hora... Yo sé que tú me quieres... Si quieres... Quédate en lo que amanece... Pa' ir comiéndote toda... Encontré a la mamá de Beto... La veo caminando... Está saliendo... Estaba comiendo un poco de pastito... ¿Qué estás hablando? La mamá de Beto... Está ahí... La estoy viendo... Ya mismo... Va caminando para atrás del arbusto... Está delante del granero... Está por cruzar la calle... Sí... Mirá qué putita que es... Boludo... Cómo la vengo a agarrar... Se está contoneando fuerte... Mirá cómo se contonea... No... Mirá el papá de Beto... Mirá allá... Enfrente... Con orejas largas... Ahí bien chiquitito... ¿Entendés? Ah... Los conejos... Sí... Chicos... Vamos a ir a buscar unos autos... Mientras tanto... Hay alguien en el tejado corriendo... Sí... Dale... Ahí alguien en el tejado... Hay gente en el tejado... Ah... Fotos de lo que podáis... Pero este sitio... ¿Cómo lo contrastéis? Vamos... Tiros... Ah... Te acuerdo... Hay gente corriendo por el techo... Le vamos a buscar unos autos chicos... Unas vehículas... Una vehícula automotriz... El del tejado tiene pistola... ¿Eh? ¿Por qué no le...? ¿Por qué no le...? ¿Por qué no vamos y le recontraujeríamos el queso? No sabemos si son ellos... No sabemos cuánta gente hay ahí adentro... No sabemos si eso es lo que estamos buscando... Primero y paramos y después preguntamos... Eso es una buena lógica... No, no... Pero no podemos entrar dentro de esa casa... Tenemos que esperar a que salgan ellos... ¿Queréis entrar ahí adentro? Que no sabemos ni quiénes son... No, no, no... No sabemos si hay más gente ni nada... O sea, no podemos entrar ahí adentro... No, no... No podemos entrar... Nos van a cagar a tiro si se están cagando... Muchísimos... No, no, no... Pero hay que saber un poco... Y además igual no son ellos... Es que yo qué sé... Puede ser cualquier persona... ¿Quiénes quieren custodiar? ¿Quiénes tienen ganas de... De sacar esa info... Hacer la investigación? Yo me quedo... A ver... Todos deberíamos, ¿no? Vamos a necesitar mucha gente... Son muchos... Muchos estóforos... Ellos son muchos... O son menos... Yo veo uno solo... No lo sabemos... Va comiéndote toda... Y no con... Y ya los revieron... Dicen... ¿Voy sí? Estamos... Estamos lejos, amigo... Muchacho Igor nos tiene un trabajito... El trabajito importante... Ese que nos dijo que íbamos a hacer... ¿Qué hacemos? La última... Hacemos eso... Si está ya hecho eso lo de Igor... Vamos a hacer lo de Igor... Y después seguimos con esto... Yo no tengo problema... En venir acá con alguien después... Dale, se acabó... Pum... Vale, pues vamos... ¿Voy sí? ¿Por qué? ¿Quién...